hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo y estamos con coin pot mostrando el siguiente pago hace muy poquito recibimos uno y presentamos el negocio y empezamos a recomendar y ya tenemos un nuevo pago esto es significa que es un negocio donde si se pueden obtener unos beneficios que podemos ir sacando trabajando dentro de esta plataforma y a continuación vamos a mostrar la prueba de pago que para que veáis que realmente esta página está funcionando y es recomendable trabajar con ella aquí lo tenéis que os lo muestro en bitcoin cash en binance como podéis ver ha probado y bueno es una página que suele tardar unos una semana más o menos depende entre 5 y 7 días en pagar y es un negocio que hasta ahora pues es el segundo pago que llevamos con él desde que empezamos y bueno esta página es una faucet donde tenemos muchísimas opciones como pueden ser reclamos bonus tareas offer walls y vamos a enseñar un poquito cómo funciona todos los apartados más importantes pero antes quería recomendaros llena tus bolsillos puntocom que es mi página web donde tenemos pruebas de pago como esta nuevos negocios que estamos recomendando guías trucos estrategias y una guía buscador online gratis de negocios para tu país donde pinchas en la bandera de tu país y tendrás acceso a un montón de negocios donde vas a poder registrarte sin ningún tipo de restricción ni límites entra y descubre páginas que te ayudarán a ganar dinero en internet vamos con coin pot aquí tenemos la página bueno vemos que en el apartado de aquí de la izquierda tiene tenemos nuestro suero con un nivel a nivel a nivel el nivel significa que según vayamos haciendo tareas vamos sumando puntos y subiendo el nivel y esto que es lo que beneficio tenemos pues que a mayor nivel mayores es el porcentaje de bonus que nos dan por las tareas que vamos completando y realizando como podéis ver los coins los podemos intercambiar por monedas y las monedas el mínimo de cobro es hasta 10.000 en algunas son mil y en otras son 10 mil en la mayoría y esto luego os explicaré en la sección donde podemos ir y cambiarlo tenemos aquí principales secciones daily bonus daily bonus es un bonus que aparte de que nos da energía ganancia porcentaje y experiencia esto se multiplica a mayor cantidad de días seguidos que lo vamos completando es tan sencillo como pulsar aquí el botón y resolver un pequeño captcha y automáticamente tendremos este bonus y a partir de este momento las tareas que vayamos realizando vamos a tener los beneficios que aparecen aquí como he dicho a medida que vamos haciendo más va mejorando y van siendo pues mayores con lo cual premia mucho al usuario que es constante esto tardamos nada y menos en hacerlo y es una vez al día luego tenemos la faucet claim que como podéis ver tenemos límite diario de 300 reclamos donde ganamos en principio si no tenemos nada de bonus y estamos empezando unos 50 coins pero que a medida que vamos subiendo de nivel y llevando más al día el tema del daily bonus esta cantidad será mayor aquí lo que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón cuando acabe el contador hacia atrás desde los 5 segundos pulsamos y resolvemos dos captchas el de los números que sería poner aquí aparecen números romanos y tenemos que poner el mismo orden que aparece aquí y el segundo es las imágenes que tenemos que poner pulsar la imagen que está boca abajo le damos a claim y automáticamente este balance se ha unido a nuestro a nuestra cuenta como podéis ver cada cinco minutos vamos a poder hacer esto y cada máxima de 300 veces reclamos al día como podéis ver tenemos aquí la sección de surf y short links que son secciones donde ganamos también más coins 60 40 tenemos aquí estáis viendo 26 puede variar puede haber más o alguno menos depende del día y es tan sencillo como nosotros venimos aquí pinchamos en el anuncio aquí arriba aparece el contador cuando llegue a cero pues hay que resolver el captcha de las imágenes que hemos visto antes la que esté boca abajo le damos a verificar y cerramos por aquí y nos dice que ha sido acreditado correctamente y los short links es igual parecido pero resolviendo captchas y acortadores que suelen ser páginas que están cargadas de publicidad y pop apps que nos son un poco incómodos y molestas pero que como podrías estar viendo pagan mayor cantidad de coins que la sección de ptc surf bueno pues estas cuatro primeras secciones son las principales pero yo utilizo una que es la que me ayuda a con mayor medida a obtener estos pagos porque son una sección que por las tareas que completamos vamos a ganar más dinero y es en la sección de offer walls aquí en offer walls tenemos diferentes muros de oferta y desde aquí tenemos acceso a tareas como pueden ser encuestas más a ver más tareas de ver anuncios registrarse en páginas jugar a juegos diferentes tareas que las ganancias serán mucho mayores que cualquiera de las tareas que hagamos aquí todas son válidas todas suman pero si queréis avanzar un poco más rápido a la hora de ganar dinero la sección de offer walls además de la de sección de referidos que es una sección que siempre recomiendo que seáis constantes para poco a poco ir sumando referidos que a los de en beneficios pasivos pues aquí por ejemplo nos podríamos ir a mullis que es una de las que también recomiendo de las offer walls que recomiendo y aquí hay que tienen diferentes apartados entre los que se encuentran ofertas encuestas y anuncios podemos ver anuncios aquí en anuncios nos pagan nos pagan 80 40 más o menos y pero aquí recomiendo la sección de surveys en surveys tenemos como podéis ver ganancias de 4500 coins 28.973 mil 37 mil 23 mil 67 mil como podéis estar viendo por encima de 300 mil como podéis estar viendo pues la diferencia es notable esta diferencia hace que ganemos más dinero con esta sección y bueno pues esta es coin pot una página muy buena donde ganar dinero os recomiendo que para este apartado de encuestas si queréis saber más vayáis a selección de llena tus bolsillos puntocom ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas guías basadas en mi experiencia tips consejos que te ayudarán a ganar dinero con encuestas no es 100% fiable pero es lo que a mí me está funcionando y me está dando resultados desde aquí nos despedimos con este pago de coin pot espero que os haya ayudado y servido a conocer este negocio que sepáis que hay páginas muy buenas páginas en internet donde podemos obtener beneficios y desde aquí despedimos desde llena tus bolsillos puntocom le vuelvo a recordar que es mi blog donde anunciamos todo este tipo de información gratuita en el mundo de los negocios online y nada espero que también nos suscribáis al canal si os gusta el contenido le deis a la campana para que os notifiquen cuando publiquemos nuevos vídeos y nos vamos viendo en las siguientes publicaciones que hagamos aquí en el canal de youtube de llena tus bolsillos nos vamos viendo en próximos vídeos adiós